Baitu ya me hace llorar Por la mañana yo me siento triste solo Si no estás, pero siempre estás a mí Ya me vendo, pero soy más hermosa Si no me vendo, no siempre estás a mí Yo no puedo más vivir Si yo no te tengo a ti Sin tu amor me siento triste Yo no puedo más vivir Si yo no te tengo a ti Sin tu amor me siento muy roco, roco, roco.. Ay bulla Me hace me hace llorar Tú me越as, me hace llorar Vuelvelo, lo siente, más amor Vuelvelo, lo siente, más amor Si no estás aquí, no estabas aquí Me di cuenta que era un sueño y una pensadilla No estabas aquí Yo no puedo más vivir Si yo no te tengo a ti Sin tu amor me siento triste Yo no puedo más vivir Si yo no te tengo a ti Sin tu amor me siento muy dolor, 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 dolor Ay, tu llanto me hace, me hace llorar Ay, amor, ay, amor, ay, amor Ay, mi llanto me hace, me hace llorar Pero no se te, más amor Ay, tu llanto me hace, me hace llorar Ay, amor, ay, amor, ay, amor Ay, mi llanto me hace, me hace llorar Vuelvelo, lo siente, más amor Ay, tu llanto me hace llorar 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 Pero no se te, más llanto me hace llorar ¡Suscríbete al canal!